bienvenida a la serie especial interludio empresarial traído a ti por renuncia feliz podcast mi nombre es marisa y en esta serie voy a estar compartiendo contigo cápsulas breves que te inspiren te sintonicen y eleven tu frecuencia empresarial para que manifiestes esos resultados que quieres buenos días y feliz domingo de reflexiones sabes que los domingos estoy usando los para hacer una conversación filosófica tener una conversación filosófica contigo le llamo la reflexión dominguera y hoy vamos a hablar sobre cómo superarte a ti misma o qué es esto de superarte a ti misma a qué me refiero a veces vamos por la vida en automático y estamos ancladas a la persona que hemos sido por siempre es que yo siempre he sido la callada yo siempre he sido la que espera su turno yo siempre he sido la que espera a que la cosa esté perfecta yo siempre he estado en un rango de tanto a tanto en términos de mi facturación mensual mi facturación anual yo ese es mi rango pues hoy te invito a subir tus estándares qué pasa qué pasa si subes tus estándares quiero que observes cuál es el primer pensamiento que viene a tu cabeza cuando te hablo de subir tus estándares vamos a hacer una vamos a hacer un ejemplo bien literal y yo voy a poner el dinero de ejemplo porque sé que muchas de ustedes batallan con su relación con el dinero y lo sé porque últimamente con estos temas que estaba hablando de aumentar tu facturación durante esta semana he recibido mensajes de ustedes diciéndome marisa los temas están brutales pero necesito ayuda con mi relación con el dinero porque no logro hacer las paces o tengo issues con el dinero o pienso que el dinero es malo o me convierte en una mala persona yo voy a hablar de eso la semana que viene le voy a dedicar un par de episodios a o sea en esta semana que sigue hablar del dinero pero quiero que entres a la semana independientemente si escuchas o no escuchas los episodios donde hable del dinero voy a poner el dinero de ejemplo hoy vamos a suponer que tú en tus estándares tú siempre has cobrado lo que cobras por tu producto o siempre has cobrado lo que cobras por tu servicio o digamos que no siempre pero ya llevas tantos años en el mismo rango o desde que empezaste el precio que pusiste no lo has cambiado o lo cambiaste pero fue tan poquito que no se puede decir que marca una diferencia porque qué es lo que piensas de ti o qué es lo que piensas de tu servicio o qué es lo que piensas de tu producto que piensas que no lo vale entonces quiero que subas tus estándares en por lo menos tres áreas de tu vida puede ser en los precios de tu producto puede ser los estándares en lo que es la calidad de lo que te comes los estándares en la calidad de lo que consumes no sólo a nivel de alimentos sino a nivel de por ejemplo no voy a estar consumiendo contenido basura solamente voy a consumir contenido premium de líderes que admiro y aprecio y de quienes me nutro intelectual emocional o energéticamente sube tus estándares y sabes que se acabó conformarte con el mínimo se acabó conformarte con el mínimo con los mínimos clientes se acabó conformarte con el mínimo de resultados se acabó facturar el mínimo se acabó dar todo a nivel de mínimo hay unas etapas en el proceso emprender que yo misma te he dicho empieza inicia el camino con el mínimo el servicio mínimo viable el producto mínimo viable y esto aplica todo el podcast mínimo viable el proyecto mínimo viable el servicio mínimo viable el producto mínimo viable pero yo te estoy hablando hoy de tus estándares en general que aplica a claro el precio mínimo viable no se acabó el precio mínimo viable ya llevas tiempo vendiendo el producto mínimo viable hora de hacer un upgrade a ese producto llevas tiempo dando el servicio mínimo mínimo viable y no sabes ni por dónde empezar la implementar sube tus estándares amiga no te confundes con no te conformes con el mínimo el mínimo esfuerzo a ver si este negocio despunta no esfuerzo nivel top o sea te quiero superando te a ti misma y sobre todo te quiero hacer una invitación a que le des paso a la nueva tú a la nueva versión de quién ha sido hasta ahora porque esa versión que has construido hasta el día de hoy que estás dándole play a este episodio y escuchándolo vino a cumplir un propósito y con toda probabilidad esa versión tuya ya te dio lo que te iba a dar hay una versión tuya que a lo mejor es una versión que tú sueñas con ella te la imaginas pero tú no le has dado paso porque estás esperando que pasen unas cosas a cuando yo tenga este dinero o yo tengo un negocio de este tamaño o yo tenga estos resultados ah pues entonces es que yo seré x o y empieza a hacer esa empieza a hacer esa versión tuya dale paso a la nueva tú supera tus estándares y sobre todo supérate a ti misma supérate a ti misma no te conformes más con el mínimo que es un mensaje corto pero lleno de mucha inspiración y poder te lo quería dejar por aquí hoy domingo de reflexión me voy cortita porque los episodios pasados me he ido por encima de 20 30 minutos y hoy quise hacerlo breve si este mal este episodio ha sido de valor para ti déjamelo saber sacar un screenshot a esta a la pantalla de este episodio sube las dos historias y taggea me como renuncia feliz nos vemos mañana en el próximo episodio hasta la próxima bye bye